Música Tomar un vaso de agua caliente con limón puede ser muy beneficioso para nuestro cuerpo. Por ejemplo, puede ayudarnos a perder peso y mantenernos hidratados, mejorando la digestión e incrementando su dosis diaria de vitamina C. Hoy en TV Salud estaremos hablando del dengue, una enfermedad altamente prevalente en nuestra comunidad que ha llegado a cobrar un numeroso porcentaje de víctimas. Hoy en TV Salud estaremos hablando de la enfermedad de Parkinson y las distintas formas de tratamiento. Abordaremos la ludoterapia, la terapia cognoscitiva y la terapia física como por ejemplo los pilates. Hola, muy buenos días, bienvenidos a TV Salud. Y les cuento que hoy estaremos conociendo ocho claves muy sencillas para lograr eso que todas las personas queremos. Se trata de ocho claves para lograr el éxito y lo van a conocer aquí más adelante en A Buena Hora. Música Volvemos de los mensajes comerciales a TV Salud, el programa que armoniza tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Y a continuación es el momento de los jóvenes colombianos con la sección A Buena Hora con Caterine. Hoy nos va a decir Caterine las ocho claves del éxito. Música Richard Jones se planteó el reto de describir cuáles eran los rasgos que podían conducir a una persona hacia las altas esferas del éxito. Realizó 500 entrevistas a lo largo de 10 años a personajes tremendamente exitosos que procedían de diferentes industrias de una amplia variedad de sectores económicos. Algunos de ellos como Bill Gates, Rupert Murdos, Goldie Ham y Frank Gehry, entre otros. Bueno, digamos que hay una gran diferencia entre qué es la suerte y qué es el éxito. La gente siempre tiende a confundir eso. Para mí, digamos que la suerte no existe. La suerte está más vinculada con la palabra, o sea, las personas que son exitosas están más vinculadas con la dimensión del éxito que tiene que ver principalmente con gente que tiene la oportunidad de elevar su capacidad al punto donde están las oportunidades. Mucha gente cuando ve personas que son exitosas, personas que logran sus objetivos de vida, que son felices, siempre se preguntan cómo lo lograron y la respuesta, muchas veces la gente piensa que es un factor genético. Ah, es que los papás, o es que el gen tal, o es que tiene el gen del éxito y resulta que el gen del éxito no existe. Es cuando las personas elevan su capacidad y la ponen a la altura de las oportunidades. Es decir, la suerte es un bicho que le pica a ese que hace algo de más. De hecho, esa pregunta sobre el éxito se la hicieron a Richard Steven Young, que es un consultor empresarial norteamericano, al cual le preguntaron, oiga Richard, ¿cuál es la clave del éxito? Se le acercó una niña en la estación central de Nueva York y le dijo, ¿cuál es la clave del éxito? Y Richard se quedó pensando y le dijo, bueno, ¿qué le puedo decir sobre esto? Creo que la situación es la palabra enfoque. Enfoque es cuando usted toma la dimensión de su mente y la pone en perspectiva con el futuro. Usted sabe qué debe hacer hoy para llegar a ese futuro que usted soña. Si usted tiene un sueño extraordinario, debe empezar a hacer hoy algo extraordinario. Si usted se compara con la gente de su edad, con las personas que hacen las actividades a diario, con quienes usted se encuentre diario y es exactamente lo mismo que todo el mundo, pues las oportunidades de éxito no van a aparecer. Hay que hacer definitivamente algo extraordinario. Iniciaremos conociendo las primeras tres claves para el éxito, que son la pasión por lo que hacemos, el trabajo duro y enfocar todos los esfuerzos en un objetivo concreto. El factor número uno del éxito es una palabra. La palabra es pasión. ¿Cuál es la diferencia? Hay gente que se levanta por la mañana y dice, bueno, me toca ir a trabajar porque... porque toca ir a trabajar y pone el despertador tres veces para que le suene y se para y finalmente toma la decisión de ir a trabajar. Pero hay gente que dice, voy a ir a trabajar porque vamos a conocer gente interesante hoy, porque van a pasar cosas maravillosas, porque me voy a unir con otros amigos y vamos a hacer cosas interesantes. Esa gente que tiene la capacidad de levantarse con esa iniciativa, no solamente va a tener un día exitoso, sino va a contagiar a su equipo de trabajo de cosas exitosas, va a sentarse a su familia y seguramente ese que trae el mensaje de, bueno, tengo que ir a trabajar, va a escuchar al niño diciendo, bueno, tengo que ir a estudiar. O sea, va a generar una extensión viral de ese comentario, de esa actitud. Entonces hay que empezar por proyectar un ánimo muy positivo hacia arriba y seguramente uno en una empresa va a querer contratar, no al que viene por el cheque, sino que quiere contratar al que viene apasionado, al que disfruta la vida, al que está enamorado de lo que hace. El segundo factor, ¿cuál es? El segundo factor es otra palabra muy clave, es la palabra work. O sea, hay que ganársela con el sudor del del frente, no, con el sudor de la frente, ¿cierto? Es decir, hay que hacer un esfuerzo personal. El tercer factor es otro factor muy importante para que todas las personas estén combinadas con eso y de la palabra good, o hacer las cosas bien. Hay gente que le dicen tarea A y da la respuesta A. Eso es como en el colegio. Hay gente que tiene el modelo del colegio todavía, que le dicen, colorea esto y te vamos a hacer una carita feliz. Esa es una idea. Pero hay gente que le dicen tarea A y da respuesta A, B, C, D, E. O sea, lleva eso a otra dimensión mucho mayor. Esa gente que hace algo de más. Esa gente que normalmente, como le dicen en el colegio, al colegio le dicen el nombre de un animalito, le dirán el sapo. Pues resulta que uno en una empresa quiere tener gente proactiva. Uno quiere tener gente que hace algo de más, que sorprende, que siempre lleva algo que sorprende en lo que está proponiendo. Esa propuesta que sorprende es lo que va a hacer que la persona sea exitosa. En este orden de ideas, las claves 4, 5 y 6 para el éxito son el empujarte a ti mismo, el push y la dimensión del servicio. Bueno, el cuarto factor está eco, es una palabrita también muy importante. Es la palabra enfoque. Les voy a pedir a quienes están en la casa que resuelvan el siguiente acertijo. Tenemos una taza llena de café, cae un arete dentro de la taza que está llena de café. Cuando saco el arete, el arete está seco. ¿Por qué el arete está seco? Por una razón especial. Cuando yo saqué el arete, el arete estaba seco porque la taza estaba llena de café, pero el café estaba en polvo. Solamente por el hecho de decir que es una taza, inmediatamente pensamos que el contenido estaba líquido. Esos son paradigmas, son formas que tenemos de percibir el mundo, el mundo que conocemos. Entonces hay que ver un poco más allá de lo evidente, apartarnos del esquema convencional y van a empezar a aparecer cosas sorprendentes. Abramos el paradigma y empezamos a ver un poco más allá. Bueno, quinta clave de éxito, otro elemento clave para el posicionamiento de las marcas y de los procesos de las personas. La palabra es el push. El push es como algo que se desdobla de afuera y lo empuja a uno a levantarse de la cama por la mañana. Ese que le dice, yo tengo que hacer esto, pero no tomo la decisión. Ese que nos impulsa a tomar la decisión para ir a ejecutar esa tarea que está pendiente, para no dejar para el otro día. Ese es el push, esa energía interna que nos pone a hacer cosas que sorprenden, esa energía que nos pone en la dinámica de vida. Esa energía es la que hay que conservar ahí. Y recuerden, es muy importante tener éxito en el colegio, en la universidad, en la salud, con la familia, sentimental y emocional, para que así todas nuestras emociones estén muy equilibradas y así llegar a nuestra autorealización. Otra clave que es importante, que es muy importante, es la dimensión del servicio. ¿Qué es el servicio? Hay gente que cree que el servicio es solamente dar unos regalitos en diciembre a los niños pobres. No, esa es una buena acción de servicio. Pero el servicio es una actitud de vida. El servicio tiene que ver con todo lo que hacemos cotidianamente. Si usted ve que su vecina viene caminando acá cerca del ascensor y viene con un poco de paquetes que está bajando el carro, dígale, venga permítame, le colaboro. Ella seguramente le va a decir, no se preocupe. Diga, sí me preocupo. Y vaya, ayúdale a llevar los paquetes. Y téngale el ascensor y ayúdelos a entrar a la casa. Eso va a hacer que usted, en la medida en que va a servir más personas, más personas va a encontrar que lo quieren servir a usted. La séptima clave es proponer una buena idea. Las personas en las organizaciones, las personas en cualquier tipo de organización, de actividad, toman un valor especial cuando proponen una buena idea. ¿Y quién consiste en proponer una buena idea? Sencillamente ver algo que los demás no han visto. Y otra cosa muy importante, no solamente es bueno proponerla o idear cosas, hay que plasmarla, hay que escribirla, hay que hablarla, hay que comunicarla. Última clave, una que creo que quizás muchas personas estarían de acuerdo con esto y quizás la pensaron cuando empezamos a hablar del éxito, y es la palabra persistir. Y yo le agregaría persistir a pesar de. ¿Por qué a pesar de? Porque resulta que muchas personas normalmente, cuando le critican la idea, se frustran. Entonces, ¿cuál es su tolerancia a la frustración? Tiene una alta o una baja tolerancia a la frustración, ¿cierto? Entonces, la tolerancia a la frustración, ¿qué implica eso? Que yo tome la decisión de decir, me critican la idea, es lo mejor que me puede pasar que me critican la idea. Porque cuando me critican la idea me están diciendo, desde otra perspectiva, que puede ser mejor. Entonces, antes escuche, abra su oído. Y si le están criticando esa idea, ponga más atención, porque está recibiendo usted información de algo que la complementa. Bueno, ya todas ustedes conocen las ocho claves para lograr el éxito. Les recuerdo que si quieren volverlas a recordar, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, es muy sencillo. Nuestro correo electrónico, tvsaludcolombia.gmail.com y ahí encontrarán las ocho claves para lograr el éxito y muchos temas más. Un beso muy grande para todas ustedes, que estén muy bien y nos vemos dentro de ocho días con nuevos temas. ¡Gracias!